Fue el centro de concentración de miles de profesores que llegaron de todo el país para participar de la huelga magisterial. Durante dos meses, la tradicional Plaza San Martín fue escenario de un campo de batalla entre maestros y policías. Los docentes convirtieron los alrededores del monumento de Don José de San Martín en un verdadero mercado de venta de comida al paso. Lo que más daño se causó acaso en las áreas verdes, como usted podrá observar, todo este grasa ya está malogrado, no hay forma de recuperarlo ni siquiera con agua. Entonces, se ha estimado un 5.500 metros cuadrados de grasa exclusivamente en Champa que vamos a comenzar a cambiarnos. Varios postes y faros han sido dañados tras ser utilizados para colgar banderolas. Algunos muros y pisos lucen con rajaduras y grafitis. Las pérgolas de mármol también sufrieron daños pues fueron utilizados como urinario público. Hemos tenido daños justamente en las luminarias porque como eran banderolas que no estaban preparadas para que corra el viento y los postes tampoco están preparados para soportar ese tipo de peso, con el viento hacían mucha flexión y se han roto en tres o cuatro de estas luminarias. Con una inversión de 95.000 soles, el municipio de Lima inició los trabajos de reparación de la histórica Plaza San Martín. El subgerente de servicios a la ciudad dijo que emitieron una ordenanza que prohíbe manifestaciones en las plazas, pero no cuenta con el apoyo de la policía. Es por eso que está en agenda del doctor Castañeda Lozio la coordinación con el nuevo director general de la policía a fin de que la UNAG no permita el establecimiento de estos colectivos en las plazas y parques ya que le hacen daño a la ciudad. La Plaza San Martín fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es considerado uno de los espacios más representativos y turísticos del Perú.